Tras registrarse como candidata a la presidencia municipal de Matamoros por el Partido Acción Nacional, Verónica Salazar Vázquez, quien fuera en su momento presidenta del sistema DIF en aquella ciudad fronteriza, dio a conocer que el apoyo de la gente fue lo que la impulsó a tomar esta decisión y pese a tener diferencias con su hermana Leticia, esta le ha mostrado su respaldo a su intención. De igual forma negó que existe un rompimiento con su hermana y actual presidenta municipal, con quien dijo solo hay diferentes formas de pensar, sin embargo cuenta con su apoyo para aspirar a este cargo, siendo avalada por el trabajo que ha realizado día con día. Yo creo que todos los militantes de la Secretaría Nacional tenemos el derecho de aspirar a cualquier juez de la Secretaría Popular y yo creo que lo que debe avalar a cada uno de las personas, a cada uno de los militantes, por lo que dijo hace el evento, en la trayectoria, su trabajo, su realización de día por día. Salazar Vázquez indicó contar con el apoyo de Cabeza de Vaca, con quien habrá de trabajar en este proyecto. Tenemos que el exceso de nuestro candidato, pues él va a apoyar a cualquiera de los excesos de los tres candidatos y nosotros tenemos ese compromiso, pues ese candidato y vamos a trabajar con todos para apoyarlo. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.